Así es, la feria está prevista para los días 12, 13 y 14 de septiembre de corriente año y tanto el gobierno de la provincia de San Luis como la municipalidad de Villa Mercedes nos han invitado a participar en un stand. El stand que tiene el Poder Judicial es uno de los primeros, el número 5, en la cual se van a exhibir libros de autorías puntanas, de autores puntanos. Va a haber algunos autores como el doctor José Ramón Cerato, que es presidente de la excelentísima Cámara Civil este año. Algunos autores como Matías Bailone, que está en el Centro de Investigación de la Corte Suprema de la Nación. El doctor Figari, tengo entendido que también va a compartirlo en el stand. Y es la primera vez que va a participar y es la primer feria del libro que se realiza en nuestra ciudad. Se está esperando una gran convocatoria de gente y es una de las más importantes dentro de las provincias de Cuyo, la exposición de esta feria. El Poder Judicial va a tener un stand, es el número 5. Se van a desarrollar actividades de varios diferentes talleres dentro de lo que es la Casa de la Cultura. Los stands y las exposiciones del libro van a estar ubicados sobre toda la calle Urquiza y van a funcionar lo que es precisamente la exposición de libros de 10 a 18 horas. Después, durante todo el día, se van a estar realizando distintas actividades en la Casa de la Cultura. Infoilio San Luis. Información inmobiliaria.